La semana pasada fui al supermercado y me di cuenta de que habían un montón de cajitas de leche chocolatada que nunca había probado o que no las tenía en mi mente. Hay un montón de marcas y quiero probarlas todas. Por eso hoy vamos a probar y a buscar la mejor leche chocolatada industrial. ¡Qué chanta que sos! ¿Por qué? ¡Te comí el tribuzo! Ah, estás filmando hace... no sé cuánto. ¿Cuánto? Dos minutos. ¿Dos minutos? Bienvenidos a la segunda parte de Buscando la Mejor Chocolatada Argentina. Obviamente para esta segunda parte me dejé las mejores o las más caras o las más conocidas, por decirlo de alguna manera. Voy a empezar por la más conocida, creo que casi la mayoría de los que tomamos o tomamos alguna vez leche chocolatada. Conocemos la marca, la marca Sindor. Es esta de acá, que cambió muchísimo la cajita. Recuerdo que era así antes, la cajita. Esta es en la Switch, pero para que tengan una idea. Era así y ahora cambió, obviamente, el formato. Es un formato un poco más premium, por decirlo de una manera. Y la diferencia es que no trae sorbete. Esta es de 250 y lo que trae es este plastiquito acá, que directamente se saca y se toma. Para la segunda hemos visto los yogures, hemos visto un montón de cosas. Y es de la Serenísima también, pero viene la chocolatada de Serenito. Esta sí me sorprendió porque nunca la había visto en mi vida. Había visto que Serenito había sacado, obviamente, una leche chocolatada que viene también con la pajita. Y ahí para poner. Obviamente son todas intactas, cabe destacar que esta es una mención no pagada, pero obviamente, saben que si quieren que hagamos algo, me pueden llamar, se pueden... Para la segunda, la otra competencia es Nesquik, que viene también en una cajita de 200, sí, obviamente, color amarillo, como todos los productos Nesquik, sí. Y de esta, obviamente, no vi solamente la de chocolate, sino que viene también, que lo vi acá, de frutilla y banana. Tendríamos que animarnos a probarlo, si les interesa, sí me pueden dejar en la cajita de comentarios y probamos todas las chocolatadas con sabor a banana, frutilla y demás sabores. Y por último, estas dos las compré porque me llamaron mucho la atención y no las había probado nunca. Una es esta, Yopro, que es más que nada, es tipo una energizante. Dice, cuando entras muy duro, los músculos viven proteína. Obviamente, una cajita negra llena de... ¿Qué pasa? Obviamente. Como pueden ver, cajita negra, es la misma cajita que Sindor, sí, es exactamente igual, idéntica, viene con el plastiquito acá arriba para poder sacarlo, sí, pero es idéntica, es la misma, exactamente igual. Y por último, sí, para mis amigos veganos, no lo voy a dejar afuera, vive Cacao Power. Esta me llamó mucho la atención, captó mi atención de consumista, es decir, la tienes que probar, hay que probarla. Pero la diferencia es que está libre, es con leche de soja y libre de conservantes. Vamos a probarla. ¿Cuál querés probarla primero? Tú eliges. Vamos con la Sindor, vamos con la Sindor, abrimos acá. Ya las batía todas. Mira la tazita. Mirad cómo tiramos todas afuera. Esta trae más. Ahí está, mirad. Mira, la madre, ¿250? Es una taza de leche entera. A ver. Es que este, el sabor de la Sindor es irreconocible. Se le siente el sabor más intenso, un chocolate más intenso, me gusta. La Sindor la vamos a dejar en primer lugar. Obviamente, para el segundo lugar, me quiero ir con esta. Esta me llama mucho la atención, porque es la competencia. Que de Nesquik, lo único que yo conocía, obviamente, sacaron un montón de productos con la marca Nesquik. Y al pobre conejo, este conejito que está acá. Sí, que lo único que haces es explotarlo y ponerlo en todas las imágenes. Es como que no tiene otro. O sea, vos me pones ese conejo y yo sé que ya sé que es Nesquik. Ahí está bien, Mirad. Vamos con el siguiente. Esta es más amarga. ¿Qué dice? No, es más amarga y le siento con el sabor edulcorante. Menos azúcar. Y dice, sí, no edulcorante y menos calorías, pero no me gusta para nada. Si tengo que elegir entre esta y esta, me sigo quedando con la cintura. Esta de Nesquik a mí no me gustó. ¿Quieres probar? Después, para la tercera, obviamente, Serenito en su nuevo empaque. Ahí lo pueden ver. Es horrible. ¿Viste? Es muy fea. A mí no me gustó. Serenito, chocolatada. Vamos a probar. ¿No le vas a poner el toque? No. Nada, directamente la de Nesquik ni me gustó. A ver esta. Esta me da a que es como está entre leche premium y leche más económica, por decirlo así. Es ni muy rica ni muy buena. Vamos a ver. Es que no sé. Es raro el sabor. Me ha quedado el sabor. El sabor del Nesquik. La segunda. La leche cintura. Como pueden ver. Ahí se ve el color. De la Nesquik no hice lo mismo. Bueno, tiré todo, obviamente. De la Nesquik no hice lo mismo porque directamente no me gustó. Último lugar. Y esta la siento más dulce. Se siente más dulce. No se le siente tanto el sabor al chocolate. Pero me gusta. Pero me sigo quedando con la cintura en primer lugar. La cintura, en primer lugar, no hay con qué darle, obviamente. Y por último, me guardé estas dos. Esta cuando la vi, es vegana. Por suerte, el Joaco lo va a editar a esta. ¿Cuál querés probar primero? ¿La vegana o la proteica? Proteica. Dejamos la mañana para el final. Vamos a ver, muchachos, acá. Me tiene cansado. Como pueden ver, obviamente, sale la cola de mi gato. Y ahí mismo tiempo, pueden ver también la leche chocolatada. Es exactamente el mismo envase que trae la Sindor. Un segundo. Un segundo. Ahora sí. Ahí la podía abrir. Vamos a ver. Adentro. Se ve un poco más espesa que las demás. Sí, obviamente trae 250, no vamos a llenar la taza, pero bueno, ya nos dimos cuenta que sí. El mismo color de todas. Creo que en color no cambian mucho. No hay mucha diferencia entre una u otra. Pero el tema está en el sabor. Esta sí se le siente. Es moca igual, no es chocolatada. Es moca, claro, sabor moca, pero juega, me gusta. Esta me gustó. Es tipo moca chino, pero está bastante rica, está bastante rica, está bastante buena. No te gustó, ¿no? Me parece que a la producción no le gustó. ¿De gas agua? Se va a morir, pero está tomando leche. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Podemos terminar el video? ¡Me lo volvé! Bueno, y para el final nos vamos a dejar la última, la vegana, sí, que es de marca Vivetta. Me llamó mucho, pero mucho, mucho la atención. Quiero probar el sabor. No probé nunca la leche de almendra ni leche de... Nada que tenga que ver eso de líquido vegano. Líquido vegano no queda mal, pero... De leche vegetal. Leche vegetal, leche vegana, todo eso. Vamos a probarlo. Se le sienta el sabor a maní, pero con el chocolate me gusta. Es como comer un turrón con maní. Turrón de chocolate con maní. Algo parecido. No es... No, no es sabor... No es algo que yo lo probaría. Es decir, yo lo compraría directamente en un supermercado o en un kiosco. Pero a la gente que le gusta, obviamente está en todo su derecho. A mí no me gustó. La probé únicamente para el video. Pero si tengo que elegir entre esta y esta, me quedo con esta. Si tuviera que hacer otra vez, acá sería del 1 al 5. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? Para mí, síndor, en primer lugar, la leche de Yopro, en segundo lugar. En tercer lugar, pongo la Serenito, la leche vegana. Y por último, la Nejuic. La Nejuic, sinceramente... No me gustó. Y encima se cae. No me gustó para nada. Bien, señores, llegamos al final del video. Muchas, pero muchas gracias por quedarse hasta el final. Dejen en la cajita de los comentarios cuál es el sabor de chocolatada que les gusta. Pueden ser de estas marcas o de la parte 1 cualquiera. Déjenme en los comentarios si les gusta con azúcar, sin azúcar. A mí, en lo particular, lo voy a decir y lo voy a decir siempre. La chocolatada se toma sin azúcar. Obviamente, no estamos probando chocolatadas. Artesanales. Artesanales no se dice. Sí, pueden ser artesanales que no sean de producción grande. Obviamente, estamos probando chocolatadas de producción industrial. Que cabe, claro, ganador. Es la leche síndor. Sinceramente, a síndor no hay con qué darle. Todavía no encuentro una leche o que yo haya probado una leche chocolatada que le haga cabeza a cabeza. Si bien la de moca puede estar dentro del mismo, pero no. No porque es moca chino. No es chocolatada, chocolatada como esta. No sé qué tiene síndor, pero me enlato. Señores, llegamos al final del video, como ya lo dije. Muchas gracias por haber estado. No olviden suscribirse, activar la campanita. Que no sé si está para acá o para acá. Me pueden seguir en todas mis redes sociales. Mi nombre es Tato Riveri y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Rage on that beat, gon' pray.